Conozco tu debilidad, no dejan ni una verga pa' comerte Si no estoy mañana tal vez, este cotoprón para meterte Yo te doy una monda, mi escalostrada pa' comerte Y si tú ya quieres volar, tu bazuco debes meterte Un secreto, que yo lo tengo en parola, que sentimiento Porque ella ya me lo ha mamado Que yo lo tengo en parola, que sentimiento Porque ella ya me lo ha mamado Será cuestión de tiempo, un derrame, cerebro, le dan por el hopo, por el seno Por el mollo, el ternocleido Le dan por ese hopo y me masturbeo Le dan por ese hopo una verga por el seno Le dan por ese culo y no le contestan Un secreto, un derrame de este hueso Excelente, se va para YouTube Para YouTube